Agua, veanme, veanme ahorita porque ya no me van a ver así, me voy a hacer lo mismo que mi gordo, que mi Julio Preciado, el otro día no me dijo, para que se te quiten lo chino, o sea, que me abran así los ojos, que se me quiten lo chino, que me quiten y digo, sabes lo que quiero hacer Julio, nomás necesito tener tiempo para hacérmelo, porque ahora el maestro Julio Preciado, extraordinario cantante, ya se va a cortar lo que le sobró de piel después de la cirugía plástica que ya ha sido. Julio Preciado, el Sal del Sol. A finales del año pasado, Julio Preciado se realizó una cirugía estética para dar una mejor imagen a su público y este fue el resultado que en exclusiva contó a Sal del Sol. Mira, pues aquí está el doctor Rigoberto Alamuro, que es la persona que es mi cirujano plástico que se encargó de hacerme esta operación, la verdad, muy, muy contento. Creo que como me siento por dentro, debo desprezarlo también por fuera, ¿no? Lo que se realizó en el procedimiento fue realizar una incisión en la parte posterior de la oreja, se levantó un músculo que todos tenemos aquí que se llama platisma y de esa manera logramos dar un mejor contorno de la mandíbula, replegar completamente la piel y como podemos observar aquí que todavía trae unas bandas. La operación fue sin ningún riesgo y sin dañar las cuerdas vocales del cantante. Aparte, se le realizó una cirugía de párpados que se llama blefaroplastía, donde se equipó el exceso de piel que tenía en párpados superior e inferior, eso también le ayudó mucho como parte del rejuvenecimiento que se le hizo en este ocasionado. Que de 15, hermano, de 15 me dejaron. Este jueves se cumplen dos años del trasplante de riñón, tiempo que ha sido para Julio Preciado un par de aguas en su vida. Te vuelves a reinventar, que es lo más importante. En estos dos años de trasplante y tres años sin beber alcohol, sin drogas y nada, creo que me volví a reinventar, encontramos Julio Preciado que yo no conocía y que me está gustando mucho, la neta, hermano. Aunque algunos integrantes de su familia tienen COVID-19, Julio Preciado ha tenido todas las precauciones debidas. Nos hemos cuidado bastante y lo más importante, creo que la familia le ha pegado de manera leve. Ahorita está mi hermana Dalia y está mi hija, pero todo dentro de los parámetros normales. A partir de medio de abril con Banda del Recodo ya tenemos 40 fechas ya sugeridas y casi, casi confirmadas. Te lo digo honestamente, tenemos 40 fechas de abril hasta el mes de octubre. Abril hasta el mes de octubre es una gira ya que ya le habíamos comentado mucho el año pasado. Ahora sí es una realidad. Soy Froyo Machuca y seguimos en Salad del Sol. ¡Qué bien se ve! ¡Guau! ¡Qué bien se ve! ¡Le quitó toda la papada! Estamos viendo que ya no tiene nada de papada. ¡Se ve bien! ¡Muy guapo! Déjenme les cuento rápido. Llego al cumpleaños del Gordo, Julio Preciado, ahí en Mazatlán. Entonces me hace el gigantesco favor de sentarme en su mesa. Le dice, te presento unos amigos colombianos. Este, dice, ¿qué edad le calculas aquí a mi compadre? Yo, pues, unos 40, 40 años y a la señora, pues, unos 37. El señor tenía 64 años y la señora tenía 63. ¡Guau! Eran los papás de este médico, los papás de este médico, compadres de Julio Preciado, que solo él, el hijo los había operado a los papás aquí en México todos, y es el que operó a Julio Preciado, el que estábamos viendo ahí en la televisión, los que le hizo esta cirugía, y ahora el que le va a quitar todo el pellejo que le cuelga, mi Gordo, querido, y con ese tendré que ir yo también para los ojos, ¿eh? Oye, es que ahorita que estamos viendo justamente las imágenes, o sea, el cambio de Julio Preciado, de verdad, es impresionante y qué bueno que lo hizo, porque, pues, recordemos que su hija le dio un regalo de vida y qué padre ver que lo está aprovechando, que sigue en este régimen que necesita para poderse ver así, para poder seguir saludable, que eso es lo más importante. Que todo usted muy bien, señor Julio Preciado. Y si venían ahorita que me estaba riendo, perdón, pero van a tener que ver a Héctor Vargas en un momentito más. Disculpen ustedes. ¿Ya superó? Es que me sorprendieron con esa imagen que vi ahorita, pero si me estaba riendo no era de lo que estábamos hablando. ¿Ya superó? No, no sabe, ahorita va a saber, pero antes de ir con él, déjenme platicarles que será en abril, cuando el potrillo se convierta en abuelo, por segunda ocasión, su hijo Alex ya está ansioso por la llegada de su amada Mía. Vean qué bonita foto, esta la compartió, donde ya se ve la pancita de su esposa Alexia, y me encanta, pues, que finalmente con la tristeza que está viviendo la familia Fernández, pues, estos, tanto Cayetana como la pequeña Mía, que está, pues, a unos meses de llegar. Una alegría. Una alegría. Una alegría. Regresando vida, ¿no? Así es, una alegría en medio de la vicisitud. Exacto. Ay, pues, qué bueno, la familia ahí va. Poco a poco. ¿Verdad? Así es. Gus, ahorita nos vemos. Oye, me parece maravilloso un abrazo al potrillo y un beso a ustedes tres y a todo el público. Besos, igual. Ahorita besos, no, besos, no. Ahorita besos, no.